Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 22, vamos a leer una porción de la Palabra de Dios que se encuentra ahí Y el domingo pasado estuve hablando hermano de la solemne encargo que Dios nos ha pedido a la iglesia, a nosotros, a sus hijos A criar a nuestros hijos, amén Y vamos a continuar un poquito con esa lección y mi tema en esta mañana es lo que nuestros hijos necesitan Ese es el tema en esta mañana, lo que nuestros hijos necesitan, estamos de acuerdo Vamos a ir a Proverbios, capítulo 22, versículo 15, lo vamos a estar orando Lo tienen todos hermanos, Proverbios 22, versículo 15 dice La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él Una vez más todos juntos, versículo 15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él Vamos a orar, pidiéndole al Señor su bendición en esta mañana Padre Le damos gracias una vez más por permitirnos Señor estar en tu casa de oración Padre Gracias una vez más por la bendición que tenemos de poder estar en pie todavía Señor Gracias porque de ti viene la salud, viene Señor la sanación para nuestros cuerpos Viene la ayuda Señor para nuestras necesidades, para nuestras situaciones que pasamos muchas veces Padre Te doy gracias por la iglesia, gracias por cada una de las visitas Señor Que hemos mencionado sus nombres en esta mañana, te damos gracias porque han podido venir a escuchar Tu bendita y santa palabra Señor, como también por todas las visitas que han estado continuamente En medio nuestro Señor, te rogamos una bendición especial Ahora te pido Padre que uses este vaso de barro, que me des la gracia, me des la humildad Señor La sabiduría para compartir con tu pueblo Señor, el consejo de tu bendita y santa palabra Padre mío En el maravilloso nombre de Jesús se lo pido y le doy gracias una vez más Señor Amén y Amén Pueden sentarse mis amados hermanos Lo que nuestros hijos necesitan Ese es el tema en esta preciosa mañana Y quiero felicitar siempre a los padres en la iglesia Los hermanos que ya tienen sus hijos Tenemos la vez pasada mencionado que tenemos arriba de más de 110 niños en nuestra congregación Cada fin de semana Y muchos de ellos pues pasan a recibir sus clases de escuela dominical Y algunos de ellos pasan también a nursery Para ser cuidados mientras sus padres estamos aquí en el culto Y quiero felicitar a aquellos padres que se esfuerzan con sus hijos Que la verdad se esfuerzan con ellos en motivarlos Continuamente a venir a la iglesia A traerlos, mejor dicho, a la iglesia A la casa del Señor los domingos Los viernes por la tarde que tenemos el domingo Sí, el viernes por la tarde que tenemos el culto de oración El domingo por la tarde que tenemos nuestro culto evangelístico Y continuamente uno ve siempre niños en la congregación Y qué bonito es cuando un padre Toma esa responsabilidad en serio De venir a la iglesia Y no solamente venir a él Sino venir también con sus hijos ¿Cuántos dicen Amén? Traer a sus hijos Eso hermanos es importantísimo Eso tiene, sinceramente Tiene sus resultados El día de mañana ¿Por qué? Porque ellos vienen a escuchar también Juntamente con sus padres La palabra del Señor Amén Y en esta mañana hermanos Quiero hablar un poquito de esto Y usted me dirá Bueno pastor, ese tema está medio raro Lo que nuestros hijos necesitan Y yo quiero mencionarlo así brevemente De dar la respuesta Que es lo que nuestros hijos necesitan De acuerdo a la palabra de Dios Y es que nuestros hijos necesitan Que nosotros nos involucremos Y les ayudemos a ellos A desarrollar su carácter en Dios Estamos de acuerdo Necesitan ellos hermanos Que nosotros como padres Nos involucremos Para moldear en ellos El carácter que Dios manda De nuestros hijos Amén Ese carácter cristiano Eso es lo que nuestros hijos necesitan Que nosotros nos involucremos Un poquito más En la vida de ellos Yo tengo a mi hijo Isaac Él tiene apenas Va a cumplir 11 años Yo sé que tengo una responsabilidad grande Y este año Dios también me dio El año pasado Dios también me dio la oportunidad De ser abuelo Tengo a mi nieto Avisa ahí también Y siento carga A pesar de que es mi nieto Pero uno siente carga Por sus nietos Como que si también fueran sus hijos Así que hermanos A todos De una u otra manera Estamos involucrados En esta ardua tarea Cuando dicen amén Quizás hay algunos jóvenes Aquí que no son padres de familia Pero El día de mañana Joven Usted quizás se va a casar También va a tener su familia Y quizás este mensaje Lo escuches hoy Y dirá Bueno no me ayuda nada Porque no tengo hijos Pero el día de mañana Que los tengas Te vas a dar cuenta Que te va a ayudar mucho Cuando dicen amén Así que ténganos paciencia En esta mañana Y el tema Como digo es Lo que nuestros hijos Necesitan Y es que necesitan Que nosotros Nos involucremos más En la crianza De ellos Para moldear Ese carácter Que Dios quiere Que también nuestros hijos tengan Cuando dicen amén Esa es así de fácil La respuesta Estamos de acuerdo Pero antes de entrar En detalle hermanos Antes de entrar En detalle Quiero dejar claro Yo no soy aquí Un especialista En educación infantil Yo vengo a hablar aquí Como un pastor Vengo a hablar aquí Como un padre De familia también Como un hermano Que también necesita Escuchar la voz de Dios Amén Y asumir Y asumir Un compromiso Más serio Con el compromiso En la crianza De nuestros hijos No vengo a hablar Como un experto Porque no lo soy Ni mucho menos Una persona graduada En educación Educación infantil No de ninguna manera Vengo a serlo sencillamente También como un padre Padre de familia Que necesito también Escuchar y aprender De Dios Cuando dicen amén Estamos de acuerdo Con eso Y hay algo hermanos Que Dios Espera Que nosotros Nos involucremos En la crianza De nuestros hijos Eso ya lo miramos El domingo pasado ¿Por qué? Simple y sencillamente Hermanos Porque nuestros hijos No se pueden moldear Por ellos mismos No se pueden transformar En los hijos Que uno quiere Por ellos mismos Nosotros necesitamos Involucrarnos Cuando dicen amén Necesitamos Enseñarles A ellos Lo que nosotros Deseamos Que el día De mañana Ellos lleguen Lleguen a hacer Necesitamos Enseñarles Se trata hermanos De criarlos No de cualquier manera Sino que se trata De criarlos Bien A través de principios Y valores Cuando dicen amén No se trata De criar Hijos solamente Y darles El sustento diario El vestido La comida Si no se trata De criarlos De la manera Como Dios Lo establece En su bendita Y santa palabra Y para eso Como digo una vez más Nosotros los padres Somos los encargados Para poder llevar a cabo Esta labor Y yo quiero mostrar Y yo quiero mostrar En esta mañana Tres razones Bíblicas Así Tres razones Bíblicas ¿Por qué nosotros Debemos involucrarnos En ayudar a nuestros hijos A moldear El carácter En ellos Tres razones Bíblicas De eso es lo que voy a estar Hablando En esta mañana Y la primera razón Para avanzar Como digo Con la enseñanza La primera razón Hermanos Que nosotros Miramos En la palabra De Dios La miramos Ahí en el texto Que leímos En Proverbios Capítulo 22 Versículo 15 Lo leemos una vez más Lo vamos a poner En pantalla Proverbios 22 15 Y léalo conmigo La necedad Está ligada En el corazón Del muchacho Más la vara De la corrección La alejará De él Va a alejar Esa necedad Que viene Ligada Al corazón Del muchacho Entonces Una de las razones Hermanos Del por qué Nosotros Necesitamos Involucrarnos Ayudar A nuestros hijos En el desarrollo De su carácter Hermanos Es por la realidad Del pecado O la necedad Que mora También En ellos Yo voy a decir Cosas aquí Que quizás Usted es primera vez Que las va a escuchar En su vida Pero la primera Razón bíblica Del por qué Espera Dios Que nosotros Como padres Nos involucremos En la crianza De nuestros hijos Hermanos Es simple Y sencillamente Por la realidad Del pecado O la necedad Que mora En cada uno De nosotros Simple y sencillamente Porque nacemos Con una Inclinación O nacemos Con una Propensión Al pecado Estamos de acuerdo Con eso Nosotros Nacemos Hermanos Aunque usted No lo crea Nacemos Separados De Dios Si sabe usted Eso Nacemos Ya con una Propensión Al mal O sea Nosotros De que nacemos Ya nacemos Separados De Dios Así como usted Lo escucha Y aquí lo miramos Por la palabra Del Señor Dice que la Dice que la Necedad Está ligada En el corazón Del muchacho Nace con la Necedad Ya en su corazón Está amarrada Esa necedad Está entrelazada En el corazón Atada Atada En el corazón Del muchacho Cuando dicen Amén Nacemos Con una Inclinación Hermanos A pecar Nacemos Con una Inclinación O una Propensión A hacer Lo malo Eso es Bíblico No hay que Espantarnos Por eso Algunos Quizás Están como Dudando ¿Será eso Cierto? Bueno Yo digo Que sí Porque la Palabra De Dios Así Lo enseña La Avanza Al Señor Jesucristo Y lo más Terrible De esta Situación Es que Naciendo En esa Condición De esa Propensión A lo malo Inclinados A hacer Siempre Lo malo El problema De esto Hermano Es que Nosotros No tenemos La capacidad De liberarnos A nosotros Mismos De esa Esclavitud En la Que Nacemos No tenemos La capacidad De liberarnos De eso Necesitamos Que alguien Nos libere De esa Condición Carecemos Del Espíritu Santo Cuando nacemos No tenemos La capacidad De agradar A Dios Y obedecerlo Así Nacemos Con esa Propensión De que no Podemos Agradar A Dios Ni mucho Menos Obedecer A Dios De corazón Porque Nacimos De la Carne Y lo Que es Nacido De la Carne Carnes Estamos De acuerdo Y sabe Lo que dice La Biblia En cuanto A la Carne Mire Lo que Dice Romanos Capítulo 8 Vamos a Leer Esa Porción De la Biblia En el Libro De Romanos Cuando Hablando Del Hombre Natural El Hombre Que Nace Como Nacimos Todos Cierto De la Carne Papá Y Mamá Se Unieron En Intimidad Y Mi Mamá Quedó Embarazada Y Nacimos Nosotros Eso Es Nacer De La Carne Por Voluntad De La Carne Eso Es Lo que La Biblia Le Dama La Voluntad De La Carne Que Dice La Palabra Del Señor En Romanos 8 Y 7 Si Lo Miramos Aquí Lo Tenemos Por Cuanto Los Designos De La Carne Que Dice Son Enemistad Contra Dios Porque No Se Sujetan A La Ley De Dios Ni Tampoco Pueden Los Deseos De La Carne Dicen Otras Palabras El Apóstol Pablo Dice Que Los Deseos De Nosotros Como Personas Que No Cono Dios Nuestros Deseos Son Siempre En Enemistad Contra Dios Porque Dice Que Estos Deseos No Se Sujetan A La Ley De Dios Ni Tampoco Pueden Versículo 8 Que Dice Y Los Que Viven Según La Carne No Pueden Agradar A Dios Yo Nací Según La Carne Yo No Siete También Usted Nació Según La Carne Y No Conocíamos Del Evangelio Y Mucho Menos Sabíamos Lo Nosotros A Obedecer Y A A Dios Ni Lo Conocíamos Cuando Dicen Amén Hasta Que Dios Vino A Nuestras Vidas Es Que Conocimos La Voluntad De Dios Y Comenzamos A Tratar De A A Dios Pero No Nacemos Hermanos Nosotros Agradando A Dios No Nacemos Obedeciendo A Dios Nacemos Más Bien Con Una Propensión Apartarnos Lo Más Que Podamos De Dios Porque Es Necesario Y Es Una De Las Necesidades Primordiales De Nuestros Hijos Porque Es Necesario Que Nos Involucremos En El Desarrollo Del Carácter De Esa Pequeña Criatura De Ese Niño Lindo Cuando Nacen Los Niños Son Hermosísimos Son Bellos Y Uno Se Los Come A Besos A Besos Y No Los Quiere Dejar Pero Necesitamos Involucrarnos Porque Ellos Ya Nacen En El Pecado Si Nacen En Pecado Oh Pastor Pero Yo estoy Casado Con Mi Esposa Si Eso No Quita La Naturaleza Pecaminosa Que Trae El Bebé Ya Exactamente No Está Desarrollada Pero Se Va A Ir Manifestando Poco A Poco Así Que Nuestro Versículo Tiene Una Parte Negativa Y Una Parte Positiva ¿Cuál Es la Parte Negativa Del Versículo De Proverbio 22 15 Que Dice Que La Necedad Está Ligada En El Corazón Del Muchacho Más La Vara De La Corrección Lo La Alejará De Él La Parte Negativa De Este Versículo Es Que Tiene Que Ver Con La Realidad Del Pecado Que Mora En Nuestro Interior La Necedad Viene Ligada A Nuestro Corazón Y La Parte Positiva Es Que ¿Cuál Es la Parte Positiva De Ese Mismo Versículo De Que Tiene Que Ver Hermanos Que Con La Efectividad De La Corrección Paternal Miren Lo Que Dice La Part Negativa Que La Necedad Viene Ligada Al Corazón Del Muchacho Pero La Parte Positiva Es Que La Vara De La Corrección Le Ayudará Al Niño A Zafarse De Ahí ¿Estamos de Acuerdo? Dice Que La Vara De La Corrección Lo Va A Alejar Poquito Poquito De La Necedad Que Trae En Su Corazón Y Algunos Ya se Pusieron Un Poquito Rojos Aquí En Esta Mañana No No Nos Preocupemos Hermanos Dios Está Con Nosotros Nuestros Niños Ya vienen De Fábrica Con La Mancha De La Necedad Desde Que Nacen Ellos Resisten A Obedecer Si O No Desde Que Nacen Ellos Resisten La Obediencia Desde Que Nacen Usted Va A Ver En Ellos Ciertas Manifestaciones De La Ira De Ellos Cuando No Se Les Cumple Su Voluntad A Cuántos Aquí Los Niños Le Han Hecho Berrinche Cuando Andan A Tienda Y Usted No Le Compre El Peluchito Que Agarró Por Ahí Así De Sencillo Él Anda Por La Tienda Y Anda Agarrando Todo Lo Que Quiere Agarrar Ahí Y De 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 Mete Algo A La Carreta Y Lo Pone Adentro Y Usted Esa Tienda Usted Se Lo Va Lle Para La Casa Pero Cuando Mira Que Usted Lo Saca De La Carreta Y Lo Pone A Un Lle No Se Lo Compra Que Hace Ese Niño Hombre Le Hacian Le Hacen A Un Drama Tremendo Y Uno Ahí Está Tapándose La Cara Porque No Hay ¿Qué Hago Con Este Niño Claro Hay Padres Que Acostumbran A Sus Niños A Comprarles Todo Lo Que Ellos Agarran A La Tienda No Es Bueno Algunas Veces Se Los Compramos Algunas Veces Hay que Decirle No Hoy No Se Lo Voy A Comprar Eso Pero El Niño Cuando Usted No Le Cumple Su Voluntad Aunque Está Chiquito Aunque Está Pequeño Le Hace Un Berrinche Que Uno No Haya Cómo Agarrarlo Para Meterlo Malestar Ya Hay Ira Se Enojan Porque Usted No Le Compró A El Su Juguetito La Pregunta Es Quien Le Enseño A El Niño Eso Ya Traen Ligada Al Corazón La Necedad Ya Viene Con Ellos Y No Debe Sorprendernos Cuando Dicen Amén Porque Tenemos También La Parte Positiva Como Decía De Ese Texto Cuando Dicen Gloria a Dios Así Que Hermanos Ellos Se Empujan Unos Con Otros Y Nadie Les Enseña A Ellos Estas Cosas Eso Quiere Decir Que Ya Vienen Ellos Con Esa Yerbita Mala Digámoslo Así Esa Yerba Mala Que Ya Viene Sembrada En Sus Corazones Y Que Un Día Esa Yerba Mala Va A Dar Sus Frutos Tarde O Temprano Pero Por Eso Es Importante Lo Que Estamos Hablando De Que De Vital Importancia Que Nosotros Como Padres Nos Involucremos En La Crianza De Nuestros Hijos Para Ir Arrancando Esa Yerbita Mala Cuando Dicen Amén Para Que Esa Yerba Mala No Vaya Creciendo Con Mi Niño Porque Ahí Viene Esa Yerbita Sembrada También En Su Corazón Eso Es Muy Importante Alabanzas Al Señor Jesucristo Y También Voy a Hablar De La Parte Positiva De Este Versículo Dice Que Primero Debemos De Involucrarnos Porque El Niño Trae En Su Corazón La Necedad De Que Nace Número Dos Bíblicamente Hablando Porque Hermanos Es Efectiva La Corrección Paterna Del Niño Eso Es Efectivo Dice Que La Vara De La Corrección Va A Lejar Al Niño De Su Necedad Cuanto Lo Creen Esta Mañana Yo Lo Creo Si Dios Lo Dice Dios No Se Equivoca Dios Es El Autor De La Vida Y Él Sabe Cómo Nosotros Funcionamos Mejor Estamos De Acuerdo Él Es Quien Sabe Cómo Usted Yo Y Nuestros Niños Funcionamos De La Mejor Manera En la Biblia Encontramos De Que Si Esto Tiene Sus Frutos El Que Un Padre Se Involucra En La Vida De Sus Niños A Su Temprana Edad Miren Lo Que Dice Segunda De Timoteo Capítulo Uno Y Tenemos Un Ejemplo Bonito De Un Joven Y Mire Cómo De Generación A Generación Este Joven Fue Influenciado Por Su Abuela Y Luego Por Su Madre Y En Que Se Convirtió En El Día Mañana Segunda De Timoteo Capítulo Uno Versículo Uno En Adelante El Apóstol Pablo Escribe Esta Carta Y Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Dios Según La Promesa De La Vida Que Es En Cristo Jesús Versículo Dos Vamos A Le Le Escribe Esta Carta A Un Joven Llamado Timoteo Amado Hijo Gracia Y Misericordia Y Paz De Dios Padre Y De Jesucristo Nuestro Señor Doy Gracias A Dios El Cual Sirvo Desde Mis Mayores Con Misericordia Que Hay En Ti La Cual Habitó Primero En Quien En Tu Abuela Loaida Y En Tu Madre Eunice Y Estoy Seguro Que En Ti También Aquí Tenemos A Un Niño En Su Tiempo Llamado Timoteo Su Abuela Por Eso Las Abuelas Son Una Grande Bendición O Mejor Dicho Se Pueden Convertir En Una Grande Bendición En Un Matrimonio Para Sus Miramos Una Abuela Llamada Loida Que Me Imagino Que Le Enseñaba A ese Niño Cosas De Dios Y No Solamente Lo Estaba Haciendo Ahora Con Su Nieto Sino Que Esta Abuela Parece También Que A su Hija Eunice La Había También Guiado Por Los Caminos Del Señor Ahora Su Abuela Ayuda A La Crianza De Timoteo No Aparece El Nombre Del Padre Ahí No Vida De Ese Niño Y Pablo Les Reconoce O Pablo Les Les Da Palabra A Estas Mujeres Le Dice Hablando De La Fe En Versículo 5 Que Dice Trayendo A la Memoria La Fe No Fingida Que Hay En Ti La Cual Habitó Primero En Tu Abuela Y Ahora En Tu Mamá Y Estoy Seguro Que En Ti También En Otras Palabras Estuvieron Que Timoteo Ahora Era un Predicador Del Evangelio De La Palabra Del Señor Se Había Convertido Ahora En Un Joven Pastor De Una Iglesia Pero Su Abuela Y Su Mamá A Través Del Conocimiento De Dios Que Tenían Se Lo Estaban Transmitiendo Ahora A Este Muchacho Que El Día Mañana Se Convirtió Ahora En Un Joven Predicador De La Palabra De Dios Si Funciona Pero Alguien Tiene Que Tiene Que Haber Una Loida Y Tiene Que Haber Una Eunice Involucrada En El Desarrollo Del Carácter De Timoteo Así Que Ese Timoteo Que Tenemos En Casa Puede Convertirse El De Mañana En Un Gran Predicador También De La Palabra Del Señor O En Un Siervo De Dios O En Un Hombre Temeroso De Dios Cuando Dicen Amén Un Niño Que Teme A Dios Que Teme Su Palabra Y Que Quiere Obedecer A Dios Pero Tiene Alguien Que Involucrarse Alguien Tiene Que Tomar El Tiempo Para Estar Ahí Presente En La Vida De Este Niño Entonces Si Funciona Como Digo Dios Es El Autor De La Vida Y Dios Sabe También A Que Estímulos Nosotros Respondemos De La Mejor Manera Sé Que Es Muy Importante Lo Que Dios Nos Dice En Su Palabra Ahora Yo Sé Que Vivimos En Un Tiempo Donde Cuando Oímos La Vara De La Corrección Muchas Personas Pues Hoy En Día Pues Se Predica O Se Dice Que A Los Niños No Hay Que Castigarlos Yo Estoy De Acuerdo Con Ellos Estoy Muy De Acuerdo A Los Niños Se Les Tiene Que Corregir Cierto Permítame Un Segundito Hermano Se Les Tiene Que Corregir Nosotros Reconocemos Que Cuando Hablamos De Vara Y De Castigo A Los Niños Pues Yo También Si Creo Que Si Hay Padres Crueles Y Misericordias En Este Tiempo Que Abusan De Su Autoridad Y Golpean No Castigan Golpean De Una Manera Cruel A Sus Hijos Esta Iglesia No Debe No Creen Eso Nosotros Somos Personas Regeneradas Somos Personas Llenas De Misericordia Amén Y Que Amamos También A Nuestros Hijos Si Les Vamos A Castigar Va A Ser Con Temor De Dios Y Con Misericordia No Siendo Crueles Con Ellos Cuando Dicen Amén Pero Si Creo Que Hay Padres Que Son Crueles Que No Tienen Misericordia A La Hora De Castigar A Sus Hijos Y Los Agarran De Cualquier Parte De Su Cuerpecito Le Dan Golpes En La Cabeza Si Los Hay En Este Mundo Por Que No Decirlo Pero El Señor No Está Hablando De Ese Tipo De Padres Está Hablando De Un Padre Que Ha sido Regenerado Un Padre Que Tiene Temor De Dios Y Un Padre Que Sabe Cómo Dios Lo Disciplinó A El Primero Porque Dios Nos Disciplina A Nosotros Con Misericordia Cuando Dicen Amén Dios Nos Disciplina Con Amor Cuando Dicen Amén Entonces Dios Quiere Que De Esa Manera También Nosotros Podamos Disciplinar A Nuestros Hijos No Es Pecado Pegarle Al Niño Siempre Y Cuando Usted Lo Haga Con Amor Y Con Misericordia Y Con Compasión No Con Crueldad No Sin Misericordia Pero Cuando También Usted Lo Ha Corregido Muchas Veces El Niño No Quiere No Quiere No Quiere Entonces Dios Le Ha Dado Unas Partes Especiales Al Niño Una Parte De Atrás No Le De Golpes En La Cara No Le De Golpes En La Cabe Allá Atrás Tienen Que Darle Unas Delgaditas Ahí Mijito Pórtese Bien Allá Atrás Las Tiene Usted Sabe De que Estoy Hablando Verdad Unas Partes Bien Llenas De Carne Para Que Ahí No Le Duele Tanto Al Niño Pero Eso Darle Golpes A Un Niño Cuando Se Porta Mal Darle Golpes En La Cabeza Cuando Un Niño De Parte De Un Padre Darle Golpes En El Cuerpo En La Cara Como Que Si Fuera Un Boxeador No Haga Eso No Estamos Hablando De Esto Esta Iglesia Es Pro Familia Esta Iglesia Cree Que Todavía La Familia Hace Un Papel Muy Importante En Nuestra Sociedad Cuando Dicen Amén Somos Pro Familia Somos Personas Que Creemos Que Si Hay Familias Que Se Pueden Convertir En Una Grande Bendición Para Este Mundo Amamos A Las Familias Pero Estamos En Contra De Padres Abusadores De Padres Sin Misericordia De Padres Crueles Con Sus Haces Estamos En Contra De Eso Y No Solamente Se Aplica Al Varón Hay Mujeres Que Golpean A Sus Hijos De Una Manera Tremenda También Tengamos Cuidado Con Eso Eso No Es Bíblico Claro Que A pesar De Que Hay Padres Así Eso No El El Que Lo Que Dice El Escritor De Proverbios 22 15 Que La Vara De La Corrección Lo Alejará De Él Y Dios Ha Puesto Hermanos En Su Soberanía Dios Ha Puesto Cinco Cosas Lo Voy A Mencionar Así Cinco Cosas En Los Niños Que Nos Permiten A Nosotros Hacer Nuestro Trabajo Como Padre De Una Manera Todavía Mucho Más No Vamos A Decir Fácil Pero Un Poquito Más Más Accesible Para Poder Hacerlo Para No Decir Yo No Puedo No Dios Ha Puesto Cinco Cosas En Los Niños Que Voy A Mencionar Rapidito Número Uno Dios Ha Puesto En Los Niños Hermanos Credulidad En La Palabra De Sus Padres Si Alguien Que Cree Su Palabra Hermano En Su Casa Ese Su Niño Lo Que Su Papá Dice Ese Es el Argumento Más Grande Que Ellos Tienen Para Hablar Con Sus Amigos Es Que Mi Papá Dice Y De Ahí Usted No Lo Saca A Ese Niño Porque Porque Él Cree Lo Que Su Papá Dice Entonces ¿Quién Puso Eso En El Corazón De Niño Dios Lo Puso Para Que Nosotros Hagamos Un Trabajo Especial Con Ellos Él Cree Hermano Hermana Él Cree Ellos Creen En Nuestra Palabra Para La Palabra Para Nuestros Hijos Es Lo Más Grande Que Existe Aquí La Palabra De Su Papá Por Eso Uno Tiene Que Tener Cuidado En No Dañar Eso En La Vida De Su Hijo No Dañarlo ¿Por Que? Porque Tu Hijo Cree Lo Que Tú Le Dices Pero El Día Mañana Que Tú Le Empiezas A Mentir Dejará De Creer En Tu Palabra Si Ve Que Eso Se Puede Dañar Si Dios Lo Puso Ahí Para Que Ese Niño Siga Cree En Lo Que Su Papá Le Dice Eso Es Muy Importante Entonces Ha Puesto Credulidad Ellos Tienden A Creer Lo Que Sus Padres Dicen Mi Papá Dice Y Ese Es El Argumento Más Grande Que Ellos Pueden Presentarle A Sus Amigos Hay Que Tener Cuidado Como Padres En No Minar Esa Facultad Que Dios Ha Puesto En Nuestros Hijos Para Que Crean A Nuestra Palabra Si Si Usted Le Dice A Su Niño Mira Mi Hijo Y Te Saco Al Parque Para Que Vamos A Jugar Pues Es Mejor Que Usted Lo Saque Y Vaya Con Él Porque Él Está Esperando Porque Su Papá Le Prometió Y Él Sabe Que Él Cree En La Palabra De Su Papá Y Sabe Que Su Papá Le Va Cumplir Su Palabra Que Otra Desenavida De Ese Niño Para Ser Guiados Y Protegidos Por Sus Padres Ellos Nacen Con Una Fuerte Necesidad De Cuidado Guía Y Protección Y Límites Claros Para Su Vida Nosotros De Una Manera Somos Esa Protección Para Nuestros Hijos Yo Me Acuerdo Cuando Estaba Pequeño A Mi Esposa Le Dicho Yo Nací Muy Pegado Mi Mamá Y Cuando Andaba Mi Mamá Por Ahí Y Me Llevaba Me Dice Agárrate Agárrate De Mi Delantal O De Mi Falta Cuando Andábamos En El Mercado Y Andaba El Hijo Con Mamá Y Pegadito Y En Una De Esas Pues Uno Empieza A Ver Y Se Suelta De La Se Suelta Del Delantal De La Mamá Y En Una De Esas Que Volte A Ver Así No Miro Mi Mamá Sentía Que El Corazón Se Me Salía Hermano Porque Mi Protección No Estaba Delante De Mis Ojos Y Estaba Un Poquito Más Adelante Pero Ve Uno Siente Que La Protección Cuando Uno Es Niño Es Papá O Mamá Papá Y Mamá En Casa Ese Nío Está Completamente Seguro En La Casa Porque Ahí Está Papá Porque Ahí Está Mamá Por Eso Esto Que Dios Puso Nuestros Niños Aparte De Creen En La Palabra De Sus Padres Aparte De Que Pone Dependencia Para Ser Guiados Y Protegidos Por Los Padres Uno Debe Tener Cuidado Cuando Llegan Situaciones A La Vida De Uno Y Que Tus Hijos Están Pequeños O Y Tú Eres La Protección De Ese Niño Tú Eres La Seguridad De Ese Niño Y Nos Empieza A Ver A Nosotros Desesperados Sin Saber Qué Hacer En X Situación Y Qué Va A Pasar Con Ese Nino Se Va A Convertir El Día Mañana En Un Inseguro Porque Lo Va A Mirar A Usted Temblando Y Usted Que Piensa El Corazón De Él Se Le Va A Ser También Derretido Al Mirar A Su Papá O Su Mamá Desesperados En Situaciones Difíciles Por eso Uno Debe Tener En Cuenta Cuando Uno Entra En Situaciones Difíciles Si Se Quiere Desesperar De Se Cuenta Que Su Niño No Esté Por Ahí Cerca Porque Para Usted Ese Niño Usted Es La Protección Número Uno Para Él Usted Dirá Hermano Pero Es Dios Si Es Dios Pero El Que Usa Dios Es A Ti Hermano Para Darle Protección Y Guereanza A Ese Niño Número Tres Que Más Ha Puesto Dios Porque No Quiero Detenerme Mucho En Estas Partes Porque Voy A Tener Que Avanzar Me Disculpan Hermanos Porque Ando Un Poquito Agripado Otra De Las Cosas Que Dios Ha Puesto En Ellos Hermanos Es Un Deseo De Complacer A Sus Padres Cuando Dicen Amén Cuantos Padres Creen Que Eso Es Verdad Hay Un Deseo En Ellos De Complacer A Papá Y Mamá Cuando Ellos Han Hecho Algo Bien Hermanos Han Sacado Una Buena Nota A Ellos Les Gusta Que Su Papá Les De Una Palabra De Felicitación Mijo Lo Has Hecho Muy Bien Estoy Contento Contigo Por Haber Sacado Esta Bonita Nota Estoy Feliz También Hijo Contigo Siempre También Porque Me Dieron Reporte De Que Esta Semana También Te Portaste Bien En Escuela Y Uno Debe De Ser Hermano Siempre Una Persona Que Tiene Que Darle Palabras De Ánimo Para Levantar A Ese Niño Porque Son Niños Ellos Se Pueden Equivocar Pueden Cometer Errores Pueden Portarse Mal Un Dino Por Eso No Se Pongan En Contra De Ellos Sino Que Siempre Nosotros Debemos De Tratar Siempre De Animarlos Tú Puedes Hijo Salir Adelante Porque Dios Ha Puesto En Ellos Un Deseo De Complacer A Sus Padres Que Triste Cuando Un Niño Llega A La Casa Corriendo Y Le Tiempo Hijo Que Triste Cuando Un Niño Mira Eso Hermano Y Era Tiempo De Cien Días Que Uno Te Porte Bien Pues Que Bueno Nunca Haga Eso Es Incorrecto Que Un Padre Haga Eso Aquí Lo Hermano Gracias Hermano Álvaro No Se Precupe Gracias Es Incorrecto Hermano Si El Niño Sacó B O C O La Nota Que Le Dieron Pero Mi Hijo Sacaste Varias Buenas Pero Está Bien Yo Sé Que El Próximo Examen Tú Te Vas Esforzar Vamos A Estudiar Juntos Te Voy A Ayudar Y Vas A Sacar Una Mejor Nota Todavía Es Mejor Eso Tratamos Con Mi Esposa Hermanos No es Fácil Lo Que Estoy Hablando Aquí Pero Tratamos Con Ella Muchas Veces De Acuerdo En Estas Cosas Porque Tenemos A Nuestro Nino Muy Bien Mijo Gracias Vamos Si Vamos Ir A Comprar Un Ice O Lo Que Uno Quiere Dar No Vamos Ir Al Parque Vamos Ir Andar En Bicicleta Lo Que Sea Pero Uno Hermano Debe Estar Eso Lo Traen Ellos Por Naturaleza Un Deseo De Complacer A Sus Padres A Ellos Les Gusta Oír Cuando Nosotros Les Decimos Cuando Ellos Han Hecho Algo Bien Que Nosotros Le Digamos Lo Hiciste Muy Pero Muy Bien Cuando Dicen Amén Se Portó Bien En Escuela Hay Que Decírselo Mijo Estoy Contento Contigo Va Muy Bien Decírselo No Se No Se No Se Quede Con Esas Palabras Bonitas Para Ellos Dígaselas Porque El Niño Las Necesita Eso Es lo Que Quiero Decir El Niño Las Necesita Cuando Dicen Amén Es Muy Importante También Hermanos La Número Cuatro Que Dios Ha Puesto En Ellos Es Un Interés En Reciprocar El Amor Que Nosotros Le Damos A Ellos Dios Ha Puesto Esto En Nuestro Niño Usted Le Ríe El Niño A Su Niño Y Su Niño Se Ríe Con Usted Usted Le Da Un Besito A Su Hijo Y Su Niño Le Empieza Besitos A Usted Le Da Abrazos Y Él También Lo Abraza ¿Cuánto Han visto Eso Los Niños? Ellos Están Reciprocando El Amor Que Nosotros Le Damos Eso También Eso Es Importante Hermanos Abrazarlos Sonreír Con Ellos Darles Besitos Cuando Usted Se Ríe Con Ellos Ellos Inmediatamente Le Devuelven Esa Sonrisa Cuando Usted Los Abraza Ellos Le Tiran A Usted Rápido Sus Brazos Encima También Hay Que Ellos Son Recíprocos Y Eso También Hermanos Con Los Años Muchas Veces En La Vida De Nuestros Hijos Se Puede Ir Perdiendo Ya Usted No Los Abraza Ya Usted No Los Besa Ya Usted Hermano No Le Sonríe A Sus Hijos Solo Porque Los Mira Creciendo No Hay Que Seguir Lo Haciendo No Importa Cuantos No Importa Cuantos Años Tenga El Muchacho Hay Que Seguirlo Haciendo Estamos De Acuerdo Porque Si no Eso Se Va Perdiendo Y Ese Niño Se Vuelve Muchas Veces Un Niño Sin Emociones O Muchas Veces No Tienen Se Convierten Personas Que No Tienen Afecto En Su Corazón Si Este Trabajo Hermano Es Muy Importante Por Eso El Tema Es Lo Que Nuestros Apple 15 De Este Año Eso No Pues Si usted Puede Hacerlo Déselo Pero Hay Algo Más Importante Que Eso También Hermanos Por Último Hay En Ellos Una Marcada Tendencia A Imitarnos Si o No Hay En Ellos Una Marcada Tendencia A Querer Imitarnos A Nosotros Como Padres Cuando Dicen Amén O Te Imitan Para Bien O Te Imitan Para Mal O Imitan Nuestros Buenos Hábitos O Imitan Nuestros Malos Hábitos Ellos Están Imitándonos A Nosotros Hasta Con Los Gestos Que Nosotros Hacemos Ellos Nos Imitan En La Forma Que Nosotros Hacemos Las Cosas Así También Ellos Aprenden A Hacerlas Si Me Están Escuchando Hermanos La Manera De Hablar La Manera Hasta De Pararse De Uno También Así Se Paran Ellos Quieren Vestirse Como Usted Se Viste Quieren Peinarse Como Usted Se Peina O sea Todo El Tiempo Ellos Quieren Imitarnos Y Que Bonito Eso Cuando Dicen Amén Porque Nosotros Aprendemos Por Imitación Ellos Imitan Todo Aunque Usted No Lo Crea Si Ven En La Casa Que Las Cosas De Dios No Se Toman En Serio El También Va Saber Que Eso No Tiene Ninguna Importancia Si En Mi Casa El Ve Que Las Cosas De Dios No Tienen Nada De Importancia En Mis Diarias Actividades El También Va A Imitar Eso De Que Lo De Dios No Importa Tanto ¿Por Que? Porque Lo Mira En Nosotros Ah Pues Yo Voy Una Vez Cada Que Me Acuerdo A La Iglesia Pues No Esperes Que Tu Hijo Venga A Los Cultos De La Iglesia Continuamente Hermanos Porque Lo Único Que Está Haciendo Nuestros Hijo Es Imitándonos A Nosotros Se Acabaron Los Gloria a Dios Hermanos Ellos Saben Si en la Casa Solo se Habla De Trabajo De Dinero De Compras De Tener Aquí Tener Allá Ellos Miran Que Su Madre Se Frustra Porque No Tiene A Que O No Tiene Esto No Tiene A Que Otro Él Mira Que De De vez En Cuando O Nunca Abren La Biblia En La Casa Él También Imite Esas cosas Hello No Piense Usted Que Tu Hijo Va A Ser Un Buen Lector De Si Por lo Menos Hazlo Aunque No Quieras Leerlo Solo Para Que Tu Niño Te Mire Y Haz Como Que Estás Leyendo Por Lo Menos Por Él Hazlo Aunque No Te Guste Leer La Biblia Pero Ya Si Quieres Marcar Una Diferencia Léela Y Léela Con Él Si Es posible Porque Algo Dios Le Va Enseñar También Al Niño Estoy Hablando De Que En Ellos Hay Una Marcada Naturaleza De Imitarnos A Nosotros Si Ven Que En La Casa Y Gloria a Dios Ese Niño Va A Decir En La Casita Gloria a Dios Si Él Ve Que En La Casa Dicen Gracias Señor Jesús Él Va A A A A A Decir Gracias Señor Jesús Por Esto Alimentos Alabanzas Al Señor Jesucristo Pero Si Él Mira Me Dejan Predicar Hermano Si Él Mira Que Solamente Pasa Papá Enfrente Del Televisor Pues Tú No Esperes Que Sea Bien Consagrado Tu Hijo Hermano Porque Lo Mismo Que Tú Estás Haciendo Él También Lo Va A Querer Hacer Si Mira Que Te Huelas Película Tras Película Pues Él También Va A Ser Un Buen Peliculero Perdón Si No Sé Si Está Bien Esa Palabra No Pero Dije Una Persona Que Le Gusta Ver Películas Es Un Peliculero Para Mí En Otra Palabra Que Le Gusta Ver Películas Este 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 Va Va A A A A A A A A A Si Él Mira Que Yo Me De Rodillo Y Levanto Mis Manos A Dios Y Glorifico Su Nombre Él Va A 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 Escuchar De Que Ahí Se Habla Cada Día De Los Hermanos Pues Él También Va A Estar Hablando De Los Hermanos Siempre Porque En Ellos Hay Una Marcada Tendencia A Imitarnos Así Que Tengamos Cuidado Papá En La Casa Porque Ellos Todos Lo Imitan Hermano Ya Vienen A La Iglesia Y Miran Al Hermano Del Que Estuvieron Hablando De La Casa Y Dice Y Dice Y Él Es El Que Predica Y Hablan Bien Feo En La Casa Del Hermano Y Sobre Todo Cuando Tu Niño Ya Es Un Adolescente Tenga Mucho Cuidado Porque Ahora Ellos Son Más Inteligentes Ellos Saben Si Su Papá Son Sinceros Para Dios O Son Otro Tipo De Cosas And Sorry Que Le Diga Eso Pero Es La Verdad Ellos Saben Si Realmente La Fe Que Profesas Está De Acuerdo Con La Vida Que Tú Vives Cuando Ya Crecen Él Sabe Que Si Lo Que Tú Dices Aquí Que Hay Que Hablar De Diez Mosquid Ofrendas Y Mira Él De De vez En Cuando Que Pasan Los platos Y Mira que Tú siempre das Él Dice ¿Están De Acuerdo Conmigo? Dios Ha Puesto Estas Cinco Cosas Número Uno Que Crean A Las Palabras De Sus Papás Número Dos ¿Qué? Que Aprendan A Depender De Papá Para Guianza Y Protección Nosotros Somos El Protector Número Uno De Nuestros Hijos Nosotros Somos Esa Seguridad Esa Estabilidad En La Vida De Nuestros Hijos Nosotros Mismos Número Tres Ellos Aprendan A Reciprocar El Amor Que Nosotros Le Damos Si Usted Le Da Abrazos A Su Hijo Abrazos Siempre Vas A Recibir Besitos Siempre Vas A Recibir Palabra De Ánimo A Tu Hijo Siempre Hay Que Dársela A Nuestros Niños Motivarlos No estoy Diciendo Con eso Que hay Que Alimentarles Hermanos Lo Que Ya Traen Por Naturaleza Porque Cuando La Biblia Dice Que La Necedad Está Ligada Al Corazón Del Muchacho Cuando Hablamos De Necedad Estamos Hablando Hermanos De Todos Los Frutos Del Pecado A Ellos No Hay que Señale Que Sean Orgullosos Porque Ya Lo Traen De Fábrica No Pierdas Tu Tiempo Enseñarle Esas Cosas A Tu Hijo Porque Ya Lo Traen Ahí Más Bien Hay Que Ayudarles Que Sean Humildes Eso Si Cuesta Máxime Cuando Ellos Hermanos Están En Etapa De Adolescencia Uno Tiene Que Tener Cuidado Entonces Número Uno Por Qué Bíblicamente Hablando Cuáles Son Las Razones Bíblicas Del Por Qué Es Necesario Que Nosotros Nos Involucremos En Moldear El Carácter De Nuestros Hijos Número Uno Porque En Ellos Hay Necedades De Que Nacen Número Dos Porque La Vara La Efectividad De La Corrección Paternal Es Efectiva En La Vida De Ellos Y Número Tres Para Terminar Por Los Trágicos Resultados Que Vendrán Si Descuidamos Nosotros Ese Deber Número Tres Razones Bíblicas Porque Tengo Que Involucrarme Yo Más Con Mis Hijos Número Uno Ya Dije Por La Naturaleza Pecaminosa Que Ya Viene Injertada En Ese Chip Cuando Dios Nace Número Dos Porque Hay Efectividad En La Corrección Paternal Y Número Tres Por Los Trágicos Resultados Que Pueden Venir Si Descuidamos Ese Deber Paternal Con Nuestros Hijos Y Esto Lo Miramos En Proverbios Capítulo 29 15 Y Ya Estoy Terminando Con Esto Hermanos Yo Voy A Estar Traendo Estas Enseñanzas Alusivas A La Familia Creo Que Este Tiempo De Febrero Voy Estar Hablando Algunos Temas Más Familiares Miren Lo Que Dice La Biblia Y Hermanos La Vara Y La Corrección Dan Sabiduría Más El Muchacho Consentido Avergonzará Su Madre Aquel Que Todo Se Le Aplauden ¿Verdad Hermano? Que Le Pegó Un Puchoncito Al Niño Ah Hijo Tú Eres Fuerte Aquel Que Todo Se Le Consciente Hermanos Hijo ¿Y Dónde Te Trajiste Esa Pelota De Mi Vecino Allá Estaba Fuera Yo Sé Que De Pero Yo Me Traje Para La Casa Porque Estaba Fuera Hijo Que Listo Eres Si Como No Se Me Va A Dejar Esa Pelota Otra Vez Inmediatamente Donde Lo Encontró Chiquito Si Te Quiere Una Yo Se Lo Voy A Comprar Hoy Te Trae Una Pelota Mañana Te Va A Traer Un Carro Y Te Va A Traer Un Carro Y Te Va A Traer También La Policía Y No Solamente Te Va A Traer Un Carro Y La Policía Te Va A Traer Grandes Problemas A Tu Vida Y Te Va A Traer Gastos Económicos Porque Hay Que Ir A Sacarlo A La Cárcel Y Que Siga Haciendo Lo Mismo ¿Verdad Hermano? Usted Dirá Bueno Yo Pensé Que En Las Iglesias Solo Hablaban De Jesucristo Si Jesucristo Es El Que Nos Enseña Todas Estas Cosas Denle Un Aplauso A Él En Esta Preciosa Hora Es Importantísimo Hermano Todo Esto Que El Señor Como Yo decía Vengo A Hablar Como Padre Aquí Tengo Mis Dos Hijos Yo Sé Lo Que Nosotros Hemos Pasado No Ha sido Fácil Con Mis Dos Hijo Mayores Gracias Están Conmigo Viviendo Todavía Mi Hija Ya está Viniendo A La Iglesia Con Su Nieto Gloria a Dios Pero Uno Hermano Está Haciendo Su Parte Si A pesar De Todo Lo Que Tú Hagas Con Tu Hijo Porque Lo Que Estamos Haciendo En Esta Mañana Hermanos No Es Algo Que Porque Yo Estoy Haciendo Este Gran Trabajo Es Que Dios Me Va Garantizar La Salvación De Mi Hijo Quiero Que Entienda Eso El Cuando Es El Tiempo Que Va A Tratar Con Ese Muchacho Porque Yo Puedo Hacer Todas Estas Cosas Pastora Entonces De Que Sirve Que Yo Haga Todo Esto No Va A Servir Muchísimo Claro Que Va A Servir Porque Tu Hijo Va A Tener Un Corazón Ahora Sensible A La Voz De Dios Que Cuando Dios Lo Llame Él Dice Aquí Envíame A Aquí Estoy Sirve Mucho Porque La Palabra De Dios No Vuelve Vacía Cuando Dicen Amén Y El Trabajo En El Señor No Es En Vano Póngase De pie En Esta Preciosa Mañana Ellos Tendrán Que Tomar Sus Propias Decisiones Pero Nosotros Estamos En El De Ver Hermano Yo Quiero Invitar A Todos Aquellos Padres Que Tienen Hijos Pequeñitos Hijos Adolescentes Y Por Que No Decir Los Hijos Jóvenes Todavía Con Usted Viviendo En Su Casa Que Vengan A Este Altar Por favor Vamos A Hacer Una Oración En Esta Mañana Vamos A pedir Al Pasado 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 Meses Leendo La Biblia Con Ella A Pesar De Que Tiene Su Bebé Para Que Dios Haga La Obra En Su Vida Pero Yo No Puedo Tirar La Toalla Con Ella Yo Debo Tener Esperanza Cuando Dicen Amén Debo Tener Fe De Que Un Día Dios Va Hacer La Obra En Sus Vidas Así Que Venga Papá Venga Venga Si Usted Dirá Bueno Hermano Yo Solamente Soy Tío Pues Usted Se Puede Convertir En Una Bendición Para Tu Sobrino Si Usted Dice Pastor Yo Solo Tengo Hermanos En La Casa Pues Que Bueno Que Usted Sea Ese Hermano Ejemplar Mayor Para Tus Hermanos En La Casa Es Important Eso Va Eso Es Muy Importante Claro Que Si Tienes Un Impacto En La Vida De Tus Hermanos Aunque No Tengas Hijos Si Usted Es Un Abuelo Y Que Está Solamente Con Sus Nietos Usted Puede Convertirse Hermano En Una Persona Que Dios Puede Usar Para Que Ese Niño También Pueda Ser Moldeado Ese Carácter Pueda Ser Transformado A Través De Los Consejos El Señor Jesucristo Padre Ayúdanos A Asumir Un Compromiso Señor Ayúdame Señor A Tomar El Tiempo Suficiente Padre El Tiempo Para Poder Guiar A Mi Hijo No Se Cuántos Años Tiene Tu Niño En Este Momento Si Está Recién Nacido Si Tiene Un Mesecito Si Tiene Un Año Hermano Preséntaselo Dios No Te Canse De Hacer Este Trabajo La Es Un Lodo Especial La Arcía Que Se Puede Trabajar Con Él Mientras No Está Dura La Arcía Tiene Esa Característica Pero Cuando Se Pone Dura La Arcía Hermano Es Difícil Poder Aplicarle La Forma Que Queremos Darles Como Una Vasija Pero Mientras Ellos Están Pequeños Esa Esa Arcía Es Moldeable Ese Barro Es Moldeable Están Pequeños Tus Puede Trabajar Con Ellos Están Adolescentes Todavía Se Puede Hacer Un Trabajo Muy Especial Con Ellos En Tu Casa Hermanos Ten Cuidado Lo Que Practicas En Tu Casa Porque Ellos Imitan Todo Lo Que Nosotros Hacemos Ten Cuidado Lo Que Hablas En Casita Delante De Ellos Practica Tus Disciplinas Espirituales Que Ellos Te Vean Orando Que Ellos Te Vean Agradeciendo A Dios Cuando Dios Hace Un Milagro En Tu Vida En Tu Familia Cuando Dios Te Ha Bendecido Que Ellos Escuchen Que Dios Tu Glorificas A Dios En Tu Casa Todo Es Importante Es Poner En Nuestros Hijos Esa Enseñanza De Parte De Dios De Que Sean Agradecidos Con El Señor Hablemos Con El Señor En Esta Mañana Que Usted Sienta Decir A Dios